El caso se le cayó un día encima y no sabe muy bien A causa de este caso, Lorenzo ya no es del todo como los demás Necesita mucho cariño Es muy sensible Le encanta escuchar música, tiene un montón de cualidades Pero a menudo las personas solo ven ese cazo que arrastra por todas las partes y lo encuentran raro Incluso, un poco inclinante Además su caso le complica la vida, se atresca en todas partes Poca gente se da cuenta de que Lorenzo tiene que hacer el doble de esfuerzo que los demás para llegar A Lorenzo le gustaría librarse de ese cazo, pero es imposible Un día está tan harto que decide esconderse y se queda así durante mucho tiempo Poco a poco la gente se olvida de él Y no le preguntan nada, ni le hacen caso Pero las cosas no son así de sencillas Afortunadamente existen personas extraordinarias Basta con cruzarse con una para volver a tener ganas de sacar la cabeza del cazo Le ayuda a expresar sus miedos Ella cree que tiene mucho talento El cazo sigue estando ahí Pero es más discreto y sobre todo ya no se atasca en todas partes Ahora le encuentran un montón de cualidades No obstante, Lorenzo sigue siendo el mismo